Y yo vine a eso a las 3 de las tarde, más o menos. Se aproximadamente casi 3 horas ya. Casi 3 horas, sí. Sí, a las 5 creo que abre recién el lugar. Y yo vine esta mañana y me cortaron, me dijeron que venga a la tarde, yo vengo a la tarde a las 3 y estoy acá. 3 y media llegué acá. ¿Qué opinión le merece esto de que se empiece a pedir verificación técnica en las motos? Es importantísimo. Lo que no me gusta es que te cobran lo que ellos quieren. Porque vos fijate, una moto como esta tengo que pagar igual que un auto. Y yo creo que es una falta de respeto a la población. Vos no podés esperar 3, 4 horas de algo que no sé si vale la pena o no. Pero acá la cuestión que la gente, el gobierno quiere recaudar, no importa cómo y no importa a qué costo. Esto es una falta de respeto. Yo vine a las 3 de la tarde acá. Pero hay motos realmente que no tienen luces, que es un peligro. Está bien, pero lo tienen que organizar de otra manera, no de esto. Sí, hay un aumento importante en la gente que se está acercando. Lo que pasa es que, bueno, esperamos todo como siempre hasta el último día para venir juntos. El ensayo por moto es más o menos aproximadamente de 10 a 15 minutos. Se acercan al taller casi 100 motos por día y no dan los tiempos para tantas verificaciones. Igual tratamos de cumplir con todas. Gracias. Gracias. Gracias.